¿Cuál es el partido más en ese tema de la tecnología? Sabemos que era el partido más complicado, porque era más de nivel. Pero con el trabajo del equipo, poco a poco, somos mucha gente nueva. Yo creo que todo el mundo lo dio, que el equipo efectivamente estuvo bien. Es verdad que al menos falta un poquito detener el balón, pero bueno, también es normal. Pero bueno, sobre todo con el trabajo. Y la portería a hacerlo, que también es importante. ¿Para un corte extensivo como tú, que te gusta que sea más en las partes extensivas, y más en el equipo de segunda división? Sí, pues eso te digo, que es pretemporal, aún es pronto para hablar. Pero sí que es verdad que el trabajo fue muy bueno de todo el equipo, y sobre todo la portería, ¿no? Yo creo que es como el año pasado, ¿no? Si este equipo mantenemos, que también es complicado, ¿no? Pero la portería a hacerlo tenemos muchas posibilidades de ganar. O sea, en la parte del gol, ¿no? O sea, en la parte del gol, ¿no? O por lo menos en el gol, en el punto de vista. Bueno, pero ya te digo, es pronto, aún para hablar de eso, ¿no? Yo creo que lo más importante es el Diga, ¿no? Bueno, aún queda un poquito, pero estamos trabajando para ello, y seguramente que llegarán, seguro. Estoy convencido. ¿No pasa para que han refrescado para el pivot? No, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo me da igual jugar en una posición o en otra, ¿no? Lo más importante es el equipo, y si el Viste cree conveniente que lo haga en un sitio o en otro, por dejar tener ningún tipo de problema. ¿En la superficie a lo que tal? ¿Bien? Bien, lo que pasa es que, ya te digo, pronto, ¿no? A época foco, ¿no? El partido este último fue más exigente, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, lo más importante es que al principio de temporada estemos a tropear y lo vamos a hacer. ¿Tropear o hasta el futuro? ¿Eras uno de los jugadores que deberías negociar? ¿Se ha hablado contigo? ¿Se ha llevado un entendimiento? Nada, de eso ya no hay que hablar. Estamos hablando, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo me quiero quedar aquí, estoy a gusto aquí, y no va a haber ningún tipo de problema. En ese sentido, no estás centrado en lo que está, ¿no? No es como otro caso que podría ocurrir que pienses que te llevo una oferta de escuela o algo para salirse. No, yo en ese sentido, lo has dicho tú bien, ¿no? Yo estoy tranquilo en ese sentido porque ambas partes queremos lo mejor. Ellos quieren que siga, yo también. O sea, que en ese sentido, mi cabeza está aquí solamente. ¿Y ya no queda que empiece la competición? ¿O otro día es bueno que empiece la competición? Bueno, lo que vamos a hacer es que la temporada no lo vamos a cambiar, pero está claro que estamos trabajando para ello y no queda mucho ya. O sea, que lo más importante es seguir trabajando y, bueno, conocernos que ya nos vamos conociendo, ¿no? Pues tenemos en La Palma también una semana para llegar al principio de temporada lo mejor posible. ¿Y el partido del sábado, que os lo retomo, va a estar algún pique que era un partido más de rivalidad regional? ¿Qué otra cosa o un partido mejor de la temporada? No, bueno, es un partido de pretemporada, pero bueno, ya lo sabía, pero desde que vine aquí, en La Palma este me dice, ya sabemos lo que es. Pero bueno, yo creo que lo que queda queda en el campo, ¿no? Son piques que, bueno, que pasan en el fútbol y no van más allá. ¿Y luego porque hay un partido de llano? Sí, bueno, igual, ¿no? Que vamos a jugar y luego, pues normal, ¿no? Que hayan entradas un poco más duras o haya algún pique, pero bueno, como si fuera otro partido, ¿no? Pero ya te digo, lo más importante es que se quede ahí en el campo y no salga fuera de ahí. ¿Crees que el partido allí en La Palma, ahí se va a ver más o menos el verdadero nivel al que está el Tenerife? ¿O crees que todavía, hasta que empiece la liga, hay mucho más? Hombre, ya te digo que somos ellos, ya sé, si no me equivoco, llevan ya unos cuantos años juntos y es normal, ¿no? Pero bueno, ya te digo, lo más importante es seguir trabajando, sabemos que hay cosas que mejorar. Pero bueno, va a ser un partido más, ¿no? Que una exigencia máxima, ¿no? Como el otro día y ya te digo, vamos ahí poco a poco. Para eso, para el primer partido de Liga Ultra del Marino está lo mejor posible. ¿Sería importante dar una buena imagen allí? ¿Intentar ganar si se puede? Sí, claro, nosotros siempre salimos a ganar. Lo que pasa es que luego hay un contrario, un rival que, bueno, que en ese momento está mejor que tú o tiene dos ocasiones literalmente y tú llegas tres veces y nos las enchufas, ¿no? O sea que... Pero bueno, ya te digo, hay que estar tranquilos y está claro que nosotros siempre salimos, o todos los partidos son vamos a mejorar y a ganar, ¿no? Que es lo que se trata, ganar el partido. Gracias. 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 Gracias.